Recuerda que si mis videos te gustan y no te los quieres perder, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. ¡Empezamos! Obesidad en jóvenes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En este video te hablaré de una enfermedad que en la actualidad afecta mucho a los jóvenes. Se trata de la obesidad, así que quédate para que conozcas todo sobre ella. ¿Por qué afecta a los jóvenes? El estilo de vida actual nos obliga a pasar grandes periodos de tiempo sentados, sin realizar actividades físicas. Además, no se tiene suficiente tiempo para cocinar en casa, por lo que siempre es preferible comprar comida rápida. Estos hábitos son los que causan la obesidad en jóvenes, pero existen pequeños trucos que te ayudarán a acabar con ella. Camina al trabajo o colegio Si tu problema es que no tienes tiempo para ejercitarte, lo más fácil es llegar caminando a tu escuela, universidad o trabajo. Esto obligará a tu cuerpo a mantenerse activo, aprovecharás el tiempo en vez de tener que apartar un tiempo exclusivo para ello, y promoverá que conozcas a más personas en el camino. Ponle atención a los aderezos Seguramente pensarás en cambiar tus hábitos alimenticios y comer más ensaladas, lo cual es bueno. Pero recuerda tener cuidado con los aderezos, porque en ellos se esconden grandes cantidades de grasas, sodio y aditivos. Opta por usar vinagre, limón, mostaza o aceite de oliva, y aléjate de las mayonesas, leches, cremas y similares. Elimina las bebidas azucaradas Debes olvidarte por completo de los refrescos, bebidas energéticas y jugos azucarados, pues estos solo harán que subas más de peso. Estés propenso a tener diabetes y tengas más ansiedad por comer dulce. Mejor sustituyelos por jugos naturales o batidos en azúcar, tes fríos, café o infusiones con stevia o miel. Sustituya las harinas Procura cambiar los emparedados de pan blanco por pan integral. Sustituir las pastas por su versión de vegetales o legumbres, como pasta de lentejas, el arroz blanco por arroz integral o quinoa, las harinas blancas por harinas de almendras o garbanzos, entre otros. Incluye frutas en tu dieta Como último consejo para combatir la obesidad en jóvenes, debes eliminar los carbohidratos simples y azucarados, es decir, las golosinas y dulces. Sustituyelos por algo delicioso y lleno de vitaminas y minerales, como las frutas, que son dulces naturalmente, pero no le harán daño a tu cuerpo. Con todos estos tips, podrás estar más saludable y en tu peso deseado. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares, dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo dos videos que sé que te encantarán. Hasta luego.